Música 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 Amiguito chavanchi Que pasa Marquilio? Vamos a jugar, aqui somos capinteros Hey, esta bien vamos Marquilio que vamos a hacer? Vamos amiguito, una silla Esta bien vamos Vamos una silla Marquilio caítala bien No se preocupe amiguito, que ya soy profesional Ay! Esto va a quedar bien de bien Marquilio dale que tu puedes Bueno amiguito, yo creo que ya no puedo Marquilio estas ruchas son el revés Pero amiguito, tenia que regalmelo antes Marquilio del otro lado Ah si, yo sabia amiguito Esperame lo que te recibe Vamos una silla grandisima Amiguito ya esta coitado, no haremos falta Una tobra grande para ponerla arriba Ah también jefe, eso esta resuelto Marquilio ya esta aqui Vamos a construirla Ya casi esta lista Pero Marquilio, no son del mismo tamaño Amiguito, esa va a quedar bien como quieras Bueno, si tu lo avises Amiguito, no te crepuques, esta esta que grande Esta silla esta quedando profesional Pero claro amiguito Esta silla esta quedando igualita la medida Somos profesionales Marquilio falta mucho Pero amiguito, esta esta lista Mira Marquilio, vamos a probarla Esta bien amiguito, vamos Me voy a sentar Pero amiguito, la silla se rompio Amiguito, le faltaron clavos Ah, y como haces ahora Amiguito, ponle más clavos Que te encontremos una idea, vamos a arreglarlo con cinta adhesiva Esta bien, vamos Marquilio, va a llegar aquí Esta quedando bien amiguito Ya casi esta lista Pues termina amiguito Pues sola Ya amiguito, esta lista Mira amiguito Capo amiguito Tu me amarraste la mano también Bueno amiguito, ya no te diría que el pintaría Pero Amiguito Esto ¿M было ¿Masiguito Todo Quater Es